¡Buenas, buenas, buenas gente de Latinoamericana! ¿Cómo están? ¡Yo soy un pardo Pineda! Y entonces ahorita es como todos tienen que aplaudirles y sufrirles. ¡Otra vez aquí está! Esto es un caso serio. A lo largo de la vida nuestros padres nos enseñan modales. Modales que entre tantas chingaderas se nos quedan. Como decir buenos días, como decir muchas gracias, buen provecho. Como ahí están en la verga nuestros papás todo el tiempo para que aprendamos esas mierdas y no nos digan ¡Ay, qué maleducado ese patojo! ¡Se nos quedan! Y aprendemos a ser cordiales con los demás seres humanos. Pero hay unos modales que no se aprenden en casa o que todavía no se aprenden. Y esta es una lista de los modales que yo creo que deberíamos de tener todos para no ser unas basuras de personas. La primera falta de respeto que se debería corregir con los buenos modales actuales es esa de estar revisando las fotos de un celular que no te pertenece. Porque si hay algo que pone como la gran puta en este universo, y en el otro, y en los que existan, es que le prestes el teléfono a alguien y empiece a ver tus fotos. Mira vos pedazo de pelé que te gusta revisar fotos ajenas. Ahí no vas a encontrar más que fotos familiares. Fotos con amigos del trabajo de la U o del colegio. Y fotos que uno se toma en la intimidad. ¡Que a vos no te interesa! ¡Que maña más fea, man! Y yo sé que nadie ha levantado la voz ante esta injusticia que ha provocado la bladuría de miles de personas en este mundo. La última de las chingaderas y la más despreciable. ¿Quién no ha dejado su cuenta de Facebook abierta en cualquier otro dispositivo por cualquier razón? ¿Que porque uno es pobre y va al internet de la colonia? ¿Que porque no hay datos y uno quiere revisar el Facebook? Cualquiera de estas razones es válida si no te voy a juzgar. Pero una persona vil. Es esa persona que se aprovecha que dejaste abierto tu Facebook en su teléfono o su compu. Y es que esta persona tan vil, tan baja, tan infernal, tan poca cosa, tan por diosera. Se da cuenta de que tu Facebook está abierto y en lugar de poner, no sé, un estado como Amigo, dejaste tu Facebook abierto. Por favor, en un mundo perfecto donde la gente es educada. O poner, nadie sabe cuánto quiero yo a este pilluelo. No, no ponen cosas así lindas, hermosas. Ponen, soy gay. Y si a vos nunca nadie te comenta, ese día, mano, vas a tener un vergo de comentarios diciéndote, ya lo sabía, no es necesario que lo aclares, se te notan los videos. Y es horrible porque a pesar de que lo aclares y digas, no, ese post no lo puse yo. A los meses todavía seguís recibiendo llamadas de familia. Hijo, ahí vi sus postes en Facebook, qué bueno que has salido del closet. Y es que es la tercer falta de respeto que debería ser modificada con mobiles actuales. Si te prestan una cuenta de Netflix, úsala una vez. No estés entrando y entrando y entrando y viendo todas tus películas y tus series. Y lo más como la gran puta que me pone es que todavía a quien se la prestaste. A quien sabes que tiene tu cuenta de Netflix, sube fotos a Instagram o a Twitter o a cualquier red social diciendo, aquí Netflix and chill. ¿Cómo podés estar tan relajado usando la cuenta de Netflix de alguien más? Usala cuando querrás, pero pedir permiso. Una de las cosas que a mí se me hace una falta de respeto y que todos tendrían que tener claro es que cuando llegas a una casa, lo primero que debes hacer es preguntar cómo está la familia, cómo está la economía, qué bonitas cortinas tiene Doña Marta. Para luego preguntar decentemente, mire, tiene Wi-Fi, me da la clave. Si no tengo Wi-Fi, no, no merezco tu amistad. ¿Me venís a visitar a mí o al Wi-Fi? Y yo me dejamos a esa mala que nunca tiene saldo. Te dice, ahora vos me regalas un minuto. Y vos, bueno, ¿a dónde le dices? Obvio, te regalo un minuto. ¿Por qué no? Un puto minuto. ¿Quién no lo regala? ¡Puta! Pero el cerote como ya le regalaste un minuto, los otros nueve que se agarra le pedo la mierda. Y ahí está el pisao hablando con tu saldo. Ahora, ¿cómo está la nena usted? No, hombre, ya sabe, aquí estamos. No, yo se lo llamaba para ver que... Sí, sí. Y vos, ahí estás. Hola, puta. ¿Dese tú revisar mis redes? Y el pisao. Uno tiene que aprender de la vida. Sí, la universidad. A huevos. Y vos, verga, mi celular. El clima. Guate, enloquece. A veces llueve, a veces frío, a veces calor. Ya no se entiende. Verga, ¿un minuto? ¿Un minuto no son veinte? Una de las cosas que en lo personal me ofende y me ofende demasiado son esas mujeres que se toman una foto. Sexis. Guapas. Pero de repente se dan cuenta de que me sellan demasiado escote. Y le ponen una carita. Ponen una carita en medio del escote. Y vos vas así pasando tus fotos en el Instagram así. Ay, qué rico eso. Like. Uy, qué rico eso. Like. Uy, qué sabroso eso. Like. Y cuando ves, ¿hay algo sabroso tapado? ¿Es una falta de respeto para uno que es observador? Si no quieres enseñar, no la subas. Y si la vas a subir, súbila bien. Pero no andes con esas mamadas de poner caritas en donde empieza lo bueno. Enseñe el chicharrón. Si lo quieres enseñar, enséñelo. Si no, pues tapese. Así salgan las fotos, ¿no? ¿Ve? Pura monja. Ay, Dios mío. De verdad. Que me pone como jam. Y es que yo apenas entiendo Snapchat. Pero ya estoy viejo. Ya lo sé. Pues estoy rojo. Y yo pues reviso mi Snapchat y de repente veo que alguien me envió algo. Me envió una foto, un video, cualquier cosa. Y yo digo, ¿se acordaron de mí? Ey, mundo, date cuenta. Soy importante para alguien. Alguien me mandó un Snap. Cuando vas a ver el Snap, te das cuenta que es un Snap general para todos. Sobando un chucho. ¿Qué es eso? Por eso cuando a mí me saludan en Snapchat pongan, ¿cómo estás, pardito? Porque ya no sé. Ya no sé si es a mí o es a todos. Y los que dejé para el final son los más comunes, pero no por eso menos molestos. Y es esa mala maña, esa mala praxis de la utilización de las redes sociales. En la que la gente cree que vos necesitas ser etiquetado en la imagen de una flor que te habla de Dios. Con un bebé en el centro. O en un arbolito navideño. O en la frase motivacional de la semana. En donde no solo te etiqueta a vos, sino que etiqueta como a 100 personas más y todas. Notificación, 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 notificación. Y no sé, really nigga, ¿por qué me etiquetaste? No chingués. Y la última y la más dolorosa y la que se podría solucionar con una simple aclaración. Es cuando alguien te deja en visto en WhatsApp. Esto es un verdadero problema que ha venido a bajar la autoestima de tanto patojo emprendedor del amor. Al ver que el objeto de su adoración, de su amor y de su admiración lo deja en visto. Si tuviéramos a la persona en frente le diríamos, que mal te he hecho yo, cual fue mi error, en que fallé, que te hice para merecer esto. Y es que ustedes no saben. Pero cuando alguien te deja en visto te está diciendo me vales verga. Es una falta de respeto que no te contesten. Pero es aún peor cuando sabes que están en línea y ni siquiera abren tu mensaje. Y ahí están los pobres pendejos que se ponen azul, que se ponen azul, que se ponen azul. Y cuando por fin se ponen azul, que me conteste, que me conteste. No debes de dejar a la gente en visto. La gente se siente mal. La gente tiene corazón, sentimientos que valen. Se acabó. El video de esta semana ha sido un gran cagadar, mucha. Lo voy editando dos veces hoy. Me di cuenta que el final ya no estaba y que tenía que volver a grabarlo. Voy a aprovechar para mandarles saludos a María José Meléndez. Que quiere saludar a su novio que está cumpliendo años. Bueno, felicidades, papito. Mirate a esa novia que te felicita. Y pues espero que se la pasen bien. Y al resto de la gente muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Síganme en todas mis redes sociales. Se las dejo aquí abajo. Si comparten este video me harían tantos huevos. Si todo salió bien, este video ya está en YouTube. Así que... ¡Muchas gracias muchachas! ¡Hasta pronto, gente! ¡Gracias!